Muy bueno amigos, hoy os traigo un vídeo de un asesino en serie de un supuesto médico chino que practicaba la medicina tradicional de King Kong allí en China con más de 146 víctimas a su espalda así que nada que os dejo con este vídeo espero que os guste y podéis compartir y podéis comentar venga adiós U-Wan-Lin, este supuesto doctor practicaba el arte de la medicina tradicional de King Kong su número de víctimas más de 146 asesinadas entre 1997 y 1998 fue detenido el 18 de enero de 1999 su fecha de nacimiento el 12 de diciembre de 1949 el perfil de sus víctimas eran hombres y mujeres pacientes suyos la forma de matar, envenenamiento por tierras caseras ubicación en Ang, China fue condenado a 15 años de prisión por practicar la medicina sin licencia Hu-Wan-Lin nació en 1949 en la ciudad de Miangang, China se cree que es uno de los asesinos más prolíficos del mundo fue detenido por la muerte de 146 personas pero es sospechoso de más casos fue acusado por homicidios, estafas, secuestros y trata de blancas en 1997 Hu-Wan-Lin practicaba la medicina ilegal ya que su estudio se basaba solo en los estudios de primaria jamás estudió medicina en la provincia de Sanxin, al norte de Sanxin donde ejercía en dos hospitales hasta que fue pillado por las autoridades en 1998 prohibiéndole que ejerciera y Hu-Wan se marchó a Enang Hu se hizo muy famoso por sus tratamientos también practicaba el Kingong en el que el sanador emite ki de su cuerpo este ki tiene supuestos poderes curativos sin que el contacto físico sea necesario en los tratamientos de Hu resultó que contenían altas cantidades de sulfato de sodio que es venenoso en altas dosis Hu fue detenido el 18 de enero de 1999 en Sanxin por practicar la medicina sin licencia y condenado el 1 de octubre del 2000 a 15 años de cárcel y una multa de 150.000 yuanes unos 20.000 euros de acuerdo con informes de la agencia de noticias Chi-Wan este caso ayudó a llamar la atención sobre los problemas de China en la práctica de la medicina ilegal y se estableció un sistema de licencias médicas en las que se permite solo a los médicos licenciados dar tratamiento a pacientes en 1999 300.000 chinos pasaron un examen médico nacional y se convirtieron en el primer grupo de médicos con licencia parece que a este supuesto médico un Wanlin se le fue la mano con sus tratamientos o lo hizo intencionadamente y se le fue la mano con sus tratamientos